La jornada PES del torneo Apertura 2013 dio inicio en el Estadio Azul con el duelo entre la máquina y jaguares de Chiapas. Un minuto de silencio en memoria al ecuatoriano Cristian Benítez. A los 13 minutos la primera del encuentro con el centro de paredes y el remate incómodo de Hurtado que se va por encima. Servicio de Mariano Favone que sin problemas corta Alfredo Frausto. Tiro libre del Chaco Jiménez que pasa por un costado de la portería. A los 33 tiro cruzado del tanque Favone se salvó Jaguares. En 38 minutos el árbitro señala una polémica mano de Félix Arauco dentro del área. Alfredo Frausto se vistió de héroe al desviar la ejecución de Pablo Barrera. A los 40 media vuelta de Carlos Ochoa que pega en el poste. Mano a mano frente a Corona, Carlos Ochoa latido desviada luego del gran servicio de habilidad Surtado. Al 52 oportuna barrida del Cata Domínguez cuando se aproximaba a Santana. Una vez más el tanque Favone dentro del área disparó muy cruzado. Golazo de Havile Surtado. Impresionante disparo de tiro libre que se metió al ángulo. La estirada de Jesús Corona no fue suficiente. Mariano Favone encontró su revancha. Aprovechó la mala ubicación de Frausto para empatar el encuentro. A los 74 el aguacero en el azul ha sido imposible continuar por lo que el árbitro determinó suspenderlo. Diez minutos después comenzaron a salir de nuevo los jugadores a la cancha y se reanudó el encuentro en medio de una cancha negada. A los 91 duro choque del Maco Herrobles con Gerardo Flores quien recibió tarjeta amarilla además de no poder continuar el encuentro. A los 97 el árbitro Miguel Ángel Ayala anuló de forma increíble la anotación de Joao Rojas al sancionar una infracción anterior sobre Favone. Culminó empatado el encuentro a uno con un vergonzoso arbitraje de Miguel Ángel Ayala.